de la tarjeta de circulación y calcomanías vigentes, también prohibiciones a las municipalidades de poner multas en las rutas centroamericanas y nacionales, son parte de las reformas a la ley de tránsito recientemente aprobadas en el Congreso de la República. Con 125 votos, diputados aprobaron que las autoridades municipales de tránsito tienen prohibido imponer multas e infracciones en rutas centroamericanas y nacionales, a menos que haya un convenio con el departamento de tránsito de la PNC además, no se permitirá operativos de control como medida coercitiva para garantizar el pago de una multa Me hicieron llegar esas dos caletas y las inversiones de mi vehículo que son de mi vehículo y le decimos que no lo hicieron como dicen las tribunaciones dicen la primera inflexión por 500 o 2 que tal me hacen en el actillo peritérico y la descripción dice por no lleven el paso a los peatones cuando tengan la prioridad señores en el prehíbe no hay un paso de peatones la segunda la segunda la segunda dice por 225 que sale dice en el volumen de Pizaragua para zona 15 y la descripción por no respetar la central de los tránsitos cuando la ley cobre vigencia la notificación de cada multa deberá hacerse impresa o electrónicamente con medios de prueba adjuntos la normativa también establece que la tarjeta de circulación y calcomanía podrá presentarse digital estas deberán incluir distintivos de seguridad que garanticen su autenticidad y validación otra reforma menciona que los cepos sólo podrán usarse para inmovilizar vehículos en lugares no autorizados en la vía pública el cepo se retirará cuando el conductor reciba la notificación de la multa respecto a la retención de documentos sólo se hará en dos casos específicos cuando el conductor se le haya resuelto la suspensión o cancelación de la licencia o si acumuló cinco multas debidamente notificadas y no estén pagadas entre los puntos principales de la ley de tránsito están los siguientes se prohíbe la imposición de multas sin notificación adecuada al conductor las autoridades deben proporcionar evidencia clara como fecha hora e imágenes al notificar una infracción los cepos serán notificados como multa y se retirarán de inmediato no más retención de licencias o vehículos como medidas coercitivas para el pago de multas se permite a los conductores presentar la tarjeta de circulación o calcomanías en formato digital desde su dispositivo móvil las autoridades municipales no podrán imponer una multa ni establecer ni establecer retenes en rutas nacionales o centroamericanas y se garantiza el derecho de la defensa de los afectados son parte de las reformas que recientemente fueron aprobadas en el Congreso de la República de las reformas en de la República